¡Suscríbete al canal! En otros títulos, Consejo Legislativo discute con sector cárnico normativa de precios regulados de rubro. A través del Decreto 02, la alcaldía declaró como zona de peligro inminente a siete sectores de San Cristóbal. Por otra parte, incauta más de siete toneladas de productos de la cesta básica en junín durante operativo este domingo. Que hasta este 19 de septiembre, los aspirantes a candidatos a concejales podrán inscribir sus postulaciones. En deportes, cuatro partidos para definir semifinalistas en la Copa Venezuela. En sucesos, avaliado hallaron cadáver de desconocido en la zona sur. Secuestraron y golpearon al directivo de Azogata para despojarlo de su camión. Si quiere conocer estas y otras informaciones, no olvide visitar nuestra página web de redes sociales o adquirir nuestra versión impresa. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!